hola qué tal bienvenidos a otra nueva vídeo receta hoy vamos a hacer cupcakes de coco con chispas de chocolate blanco para ello vamos a necesitar 100 mililitros de aceite de girasol 200 gramos de harina de trigo 115 gramos de coco rallado 100 gramos de chispas de chocolate blanco dos huevos tamaño l 150 gramos de azúcar normal 100 mililitros de leche entera o semidesnatada un sobre o 15 gramos de levadura química y una cucharadita de extracto de vainilla lo primero que vamos a hacer es añadir a un bol el azúcar y los huevos mezclamos un minuto con las varillas eléctricas o manuales añadimos ahora la vainilla y el aceite mezclamos de nuevo hasta integrar ahora le toca el turno a la harina que vamos a tamizar previamente junto con la levadura química y volvemos a mezclar hasta integrarlo todo muy bien ahora añadimos en la leche el coco y nos reservamos un puñadito y con las chispas de chocolate haremos lo mismo vamos a reservarnos un puñadito mezclamos todo bien yo voy a usar estas cápsulas tamaño estándar súper coloridas y con una cuchara para helados voy a llenarlas un poco más de la mitad de su capacidad por encima voy a poner el coco que tenía reservado y también las pepitas de chocolate así me las llevo al horno precalentado a 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador por 20 minutos ya saben que cada horno es diferente así que vayan pinchando el centro del cupcake para asegurarse que están hechos y listos unos cupcakes super esponjosos y deliciosos espero les guste y se animen a hacerlos